Si lo que buscas es un ambiente acogedor en el centro de la ciudad, te presento este apartamento ubicado en el Cangrejo. Cuenta con 132 metros cuadrados distribuidos en un comedor, una sala de estar amplia, cómoda y un estudio. La cocina tiene un espacio increíble y cuenta con un desayunador. Su hermoso balcón con exuberantes plantas te harán sentir en un ambiente natural. Cuenta con 3 dormitorios, 3 baños y un estudio. ¿Y tú qué esperas para mudarte a este hermoso y acogedor apartamento en un excelente precio?